La Pascua, Pascua Florida o Domingo de Resurrección, es una de las celebraciones más importantes del cristianismo. Se festeja la resurrección de Jesús el tercer día después de haber sido crucificado. La fecha de esta fiesta quedó fija para el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. El origen de la Pascua es anterior al cristianismo. ¿Conocés el verdadero origen de esta festividad? ¿Y por qué se regalan huevos de chocolate? Hoy les traigo el origen, la historia y la leyenda detrás de las Pascuas. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audio libros, audio cuentos y audio poemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo el origen, la historia, leyenda y un poco del significado de estas fechas que estamos atravesando ahora, que son las Pascuas. El término en español de la palabra Pascua proviene del latín PASCAE, que a su vez proviene de la palabra griega PADHA, una adaptación del hebreo PASAJ, que significa paso o salto. Por supuesto que no abro hebreo y tampoco latín, más o menos es como se leería. Para conocer un poco esta fecha, vamos a centrarnos primero en el significado de las Pascuas, que también se conoce como la Pascua de Resurrección, así se llamaba originalmente, y comenzó a celebrarse en la antigua Roma en el siglo II. Es una de las festividades más antiguas de todos los tiempos, que poco a poco, con el transcurrir del tiempo, fue cambiando bastante. ¿Qué significa la Pascua para los judíos? En el pueblo judío anterior al nacimiento de Cristo, la Pascua era una fiesta de pastores. Se mataba un cordero para pedir fecundidad. La Pascua judía recuerda su paso a través del Mar Rojo, guiados por Moisés, y quedando liberado de esta forma, el pueblo elegido por Yahvé de la esclavitud que padeció de Egipto. El verdadero origen de la Pascua se remonta al año 1513, antes de Cristo, cuando el pueblo judío emprendió su éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida. Cada año se celebraba como recordatorio de la liberación del pueblo hebreo. La noche anterior a su muerte, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua judía. A continuación, intuyó lo que se conoce como la Cena del Señor, y dijo a sus apóstoles, sigan haciendo esto, en memoria de mí, según nos cuenta Lucas 22, 19. La Cena del Señor debía celebrarse una vez al año, y con esto se conmemoraba la muerte de Cristo y su resurrección. A la Pascua la conocemos con varios términos hoy en día. Se la llama Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, o Domingo de Pascua de la Resurrección. Y por supuesto es la fiesta central del cristianismo, que conmemora el acuerdo con los evangelios canónicos de la resurrección de Cristo el tercer día después de haber sido crucificado. La Pascua marcaría al final de la Semana Santa. La Pascua, actual cristiana, hundiría sus raíces en el 1513, antes de Cristo. En el cristianismo, la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana, porque estableció Jesús como el Hijo de Dios. Pero vamos a conocer también los orígenes del Conejo de Pascua, de los huevos de Pascua que comemos hoy en día, los huevos de chocolate que seguramente vas a comer este domingo. El origen y la historia de los huevos de Pascua fue abrazado por muchas culturas en todas partes del mundo, hasta llegar a los tiempos actuales, en el que hay todo un mercado alrededor de este símbolo. Es por este mercado, justamente, que quizás muchos creen que la costumbre de los huevos de Pascua viene de Estados Unidos, cuando en realidad el nacimiento es anterior, y poco tiene que ver con el continente americano como lo conocemos. Los expertos cuentan que los paganos de origen germánico celebraban una fiesta en honor de Eastre, la cual se movió en el calendario para coincidir con la Pascua de Resurrección, estableciendo las fechas actuales a esta festividad. Entre marzo y abril, los egipcios enterraban un huevo en sus tumbas, los griegos lo sumaban a sus sepulturas, lentamente se los fue asociando en el imaginario, con la esperanza de resucitar. Incluso, en algunas civilizaciones, se los pintaba de color rojo por la sangre de Cristo. Con el tiempo, los huevos fueron ganando espacio como un elemento de la buena suerte, ya que se los ofrecía también a los seres queridos, después de haberlos servido con diferentes hierbas y haberlos coloreado. En la Edad Media, ya había huevos rojos, verdes y amarillos, por mencionar algún color. Más adelante, se convirtió en algo habitual para regalar en las Pascuas. Pero, ¿por qué los huevos de chocolate? Los huevos de chocolate aparecieron, según los especialistas, al comienzo del siglo XIX, en Alemania, Francia e Italia, y se los hacía de chocolate para colocar regalos dentro. Aunque los orígenes de los huevos de Pascua no estaban muy bien definidos, se supone que la elección del conejo se debe a su prolífica capacidad de procreación, de gran valor simbólico. En una temporada de fiesta dedicada a la fertilidad de la tierra, después del invierno, y su uso se remonta a pueblos muy antiguos del norte europeo, que veían en la niebre un símbolo. Sus fuertes patas traseras le permitían moverse hacia arriba, mientras que sus débiles patas delantelas le dificultaban el descenso. Históricamente, los orígenes de la Pascua se remontan a la fiesta primaveral en honor a la diosa teutónica de la luz y la primavera, conocida como Éaster. La primavera era la época sagrada para los adoradores del sexo. Los símbolos de la diosa de la fertilidad, Ástartre o Ístar, eran el huevo y la liebre. Así, poco a poco, las ceremonias cristianas fueron fusionándose con las ceremonias paganas. Vamos más o menos a una conclusión, para que se entienda un poco más, es un tema muy largo y bastante complicado. Discúlpenme que estoy mal de la garganta, pero tuve una gripe terrible. La conclusión sería algo así. Con la llegada del catolicismo, en un intento por evangelizar a los pueblos y tratando de evitar las fiestas paganas y desenfrenadas de la humanidad, se tomaron las festividades y se cambiaron. Se decretó como el nacimiento de Cristo el año 440. El Papa León Magno estableció esta fecha como el nacimiento de Cristo. Ástartre o Ístar, era la diosa de la fertilidad y la belleza, y los antiguos paganos, en esta fecha, celebraban la fiesta de la primavera. También tenemos a la diosa Óstalá, que era una antigua divinidad germánica de la primavera. También tenía mucho que ver con la liebre y los huevos en la ofrenda a la diosa. Fue Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm de los cuentos, que envuelve a tomar el tema de la diosa y su mitología alemana. Como vamos viendo, la fiesta de la Pascua superpone diferentes tradiciones religiosas y místicas, creando un sincronismo, cuyo origen antecede y se mezcla con la formación del cristianismo. La Pascua se estableció en el concilio de Nicea. Originalmente, se celebraba el primer domingo después de la primera luna llena, posterior al 21 de marzo, o ese mismo 21 de marzo, si fuera luna llena. Esto sugiere un sincronismo religioso entre la figura de Cristo y las religiones mistéricas, ligado a la fertilidad y a la adoración del sol y la luna, a veces símbolo de la diosa madre. Nos revela al menos un inicio. La palabra Éaster proviene de la diosa Óstera, la diosa del amanecer o de la primavera, en la cultura anglosajona. Esta palabra está ligada con la divinidad babilónica Ístar, adorada como Venus. En Sumeria, Ístar es Ignana, esposa del rey Dumuzi. Existen variantes de esta historia, según cuentan las diferentes culturas. Al investigar el culto de la Virgen María, descubrimos que es una continuación del culto de Isis y comparten una poderosa simbología, aquella del culto de la diosa madre. Diosa de la fertilidad, canalizada dentro del proceso de la evangelización de la iglesia católica. Por supuesto, yo respeto todas las creencias, todas las religiones, pero cuando te pones a leer los orígenes de la mayoría de las festividades, sobre todo del cristianismo, entendemos que vienen más atrás. Y generalmente las diosas se convirtieron en el cristianismo en santos, y siempre en santos hombres. Es como que es bastante patriarcal el asunto, y no sabes a qué religión dirigirte, cuál de todas supuestamente nos estaría diciendo cuál sería la verdad. Esto está en la creencia de cada uno, pero bueno, cuando vas leyendo te vuelve bastante loco, porque es un tema muy complicado para explicarlo en un solo video, como ya se lo dije varias veces, estoy más o menos tratando de hacerles un origen resumido sobre lo que significa las pascuas y el huevo de pascua y todas estas tradiciones. Yo más que el huevo de chocolate, prefiero la rosca de pascua. No sé cómo le dirán en tu país. Acá hacemos una rosca dulce con un huevo duro. Preferiría eso más que el huevo de chocolate. Y también es una tradición bastante antigua que viene de España, si no me equivoco. Pero en sí, la conclusión sería que la evangelización tapó mucho de la historia de los dioses. Y tiene mucha relación el cristianismo con lo que es la diosa y el dios de los celtas y también de otro tipo de religiones. Es como una mezcla bastante variada, pero tiene mucho que ver con lo que es la creencia del sol como dios y la madre naturaleza. A mí la verdad es un tema que me encanta, pero es un tema muy complicado de explicarlo porque necesitaría muchísimo tiempo para explicarlo. Estoy intentando que quede más o menos claro todo este asunto. El cristianismo adoptó el simbolismo del huevo de pascua como una representación de la resurrección de Cristo, entrelazando así la tradición de celebrar la llegada de la primavera. La pascua ahora es el símbolo de la resurrección de Cristo, pero sus orígenes fueron paganos y se veneraba la primavera en el hemisferio norte. El símbolo del conejo de los huevos representaba la fertilidad. El cristianismo adoptó el símbolo del huevo de pascua como una representación de la resurrección de Cristo, símbolo de vacío y plenitud. En el hemisferio norte, como estaba diciendo, se festejaba la primavera. En el hemisferio sur, otoño, así como la integración de la sombra, otoño y la luz primavera, así se celebran las pascuas, como un recordatorio del proceso del despertar espiritual. En la pascua de resurrección de Cristo, hay que romper los huevos de pascua el domingo. Recordemos que la palabra resurrección significa levantarse, pascua significa salto o paso, y resucitar significa despertar y levantarse. Entonces aparece el huevo, el que significa célula, y la célula significa celda. Esa es la razón por la que hay que romper los huevos el domingo. Sería... No, no hay que romper los huevos. Hay que romper el huevo de pascua. No, no puedo seguir, no puedo seguir. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aparece el huevo, el que significa, no puedo. Es la pascua de resurrección de Cristo. Hay que... Hay que romper los huevos, pero... Los huevos de chocolate... Ay, no puedo seguir. Qué boluda. Boluda. Esta tradición de romper el huevo de chocolate los domingos, que tienen los que... No puedo. Vamos. La tipa estaba re segura que voy a romper los huevos. ¡Al diablo con esto! ¡Cambiaré de religión! ¡Sálvanos, oh poderoso rabo! En la pascua de resurrección, hay una tradición que es romper el huevo de chocolate el domingo. Recordemos que la palabra resurrección significa levantarse. Pascua significa salto o paso, y resucitar significa despertar y levantarse. Entonces aparece el huevo de chocolate, que significa célula. Y la célula significa celda. Esa es la razón por esta tradición. Hay que romper el huevo de chocolate el domingo de pascua. Sería como romper la celda para concretar y dar ese paso hacia el despertar. Esto sería algo así como el simbolismo de lo que significa el huevo en las pascuas. El huevo simbolizaría algo así como la sepultura que quedó vacía después de que Jesús resucitara de forma sobrenatural. Por eso al romperlo, el huevo está vacío. Bueno, por lo general le ponen confites y cosas adentro, pero el simbolismo de que el huevo esté vacío significa que Jesús había resucitado el domingo. En resumen, este sería el significado más o menos de estas fiestas, porque es un tema muy largo para hacerlo en un solo video. No quería aburrir, quería hacer un video algo un poco divertido, porque la Semana Santa tiende a ser así medio bajón en la gente. En este canal vas a encontrar una lista dedicada a las festividades, como fuimos viendo en varias festividades, como pasa en San Valentín y en otras fiestas como el Halloween. Y este tipo de fechas, siempre el cristianismo fue tomando las fiestas de los dioses paganos, porque eran rituales imposibles de desarraigar y entonces fueron asimilando a estas festividades bajo nuevas formas. El júbilo por el nacimiento del sol y por el despertar de la naturaleza se convirtió en el regocijo por el nacimiento del sol de la justicia y por la resurrección de Cristo. En el 1835, Jacob Grint hablaba de la posible relación con Óstara, una propuesta que fue recogida por muchos autores. El colegio, como símbolo de la fertilidad en la región alemana, se transformó en una tradición. Dentro de esta tradición existía una leyenda alemana en la que una mujer pobre, incapaz de ofrecer dulces a sus hijos, escondía en el jardín huevos decorados. Los niños, al ver a un conejo cuando iban al jardín, creyeron que había puesto huevos. Desde entonces, los niños fabricaban un nido que lo dejaban en el jardín, a la espera de los huevos del conejito de Pascua, que se llena durante la noche. Por supuesto que el conejo y el huevo no tienen relación lógica, porque los conejos no ponen huevos. Otro posible origen del conejo de Pascua sería Sajoña, donde se honraba a la diosa de la primavera. La liebre es el animal emblemático de la diosa y se mantuvo asociado con la Pascua. Las tradiciones celtas y escandinavas, la liebre era un símbolo de la diosa madre. Los orígenes de las festividades siempre esconden una fabulosa historia detrás y una etimología muy interesante para conocer. Esto fue más o menos un resumen, porque es un tema larguísimo para hablarlo. Y como en un momento me resultó curioso saber de dónde venía el conejo de Pascua y los huevos de chocolate, y su unión, me resultó bastante interesante traerte algo sintetizado para este canal. Porque es un tema bastante interesante ver cómo realmente fue la historia, ¿verdad? Porque lo que nos cuentan las religiones no siempre es del todo real. Yo respeto todas las religiones y todas las creencias de las personas. No tengo ningún tipo de problema. Solamente me centro en contarles la historia detrás de cada festividad, porque por lo general se remontan a siglos y siglos atrás, al pasado. Y el pasado a mí me apasiona. No estoy metiéndome con nadie, ¿ok? Traté de buscar qué significaba esto que la Iglesia Católica dice, que no se puede comer carne, que no se puede cortar el pelo ni las uñas, pero verdaderamente no encontré un origen del por qué pasa esto o hay que respetar esta norma. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que puedas seguir subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Si sos de los que celebran las Pascuas, te deseo que tengas unas hermosas Pascuas en familia y que te pases súper bien el domingo y rompas muchos huevos de chocolate. Como siempre te digo también, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!